Llegó desde Nueva York Y llegó El voz de Tomates Rewistar El sonido Twins La voz de Rona ¡Huepa! ¡Huepa! Y seis churritos ¡Seguza! Y en propio Nueva York James Romero Y los poderosos de la cumbia ¡Huey! 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 ¡Y este es el ritmo! Los gigantes de Nueva York Y para que lo bailen Y para que lo bailen Llorin Jairé Luna Y la Chambomanía ¡Huey! 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 Los gigantes de Nueva York